Y no puedo levantarme, tengo que ir al colegio porque no puedo faltar a clase Me ha dicho la Mari Loli, que hoy tenemos un examen No se sabe si es de lengua o de ciencias naturales Somos las chicas guerreras y venimos a cantar Este cante que yo canto con aroma a libertad Somos las chicas guerreras y venimos a cantar Somos las chicas guerreras y venimos a cantar Este cante que yo canto con aroma a libertad Somos las chicas guerreras y venimos a cantar Somos las chicas guerreras y venimos a cantar ¡Ale! ¡Sushi!